Garbine Muguruza, la campeona de Roland Garros en 2016, ha ganado hoy a Samantha Stosur por la vía rápida y luego se ha pasado por el estudio de Pasando Bolas. Y en nuestro estudio una siempre atenta Garbine Muguruza ha charlado con Fernando Ruiz y con Conchita Martínez. Gracias, Garbine Muguruza. Gracias, Garbine Muguruza. Sí, la verdad que te está saliendo a la perfección, ¿no? Yo era el ejemplo perfecto. ¿Qué crees que estás haciendo mejor para llegar con más facilidad? Porque contra Kutnesova, impresionante. Hoy otra vez. Creo que estoy eligiendo mejor las bolas en las que decido subir a la red. Antes quizá me precipitaba o tomaba malas decisiones y por suerte estoy leyendo un poco bien la jugada y eso es vital contra esas jugadoras. Estamos viendo precisamente el movimiento de pies. Estás rapidísima en pista. No sé. Lo intento. Lo intento estar ahí con mucha intensidad moviendo las piernas para quitarme también los nervios, ¿sabes? Es como que te relajas más. Bueno, todo el mundo disfruta de tu juego. Tú disfrutas aquí en París. La pista central te adora. Todo eso se nota, ¿no? Yo lo noto. Yo cuando veo que voy a jugar en la central ya estoy ya, no sé, nerviosa, contenta porque cada vez que salgo a jugar es como que es donde quiero jugar. Al final uno entrena tantas horas y tantos días para verte en la central de Roland Garros jugando. ¿Hay mucha diferencia con la Susan Lenglen? Bueno, para mí sí, porque la Susan Lenglen es una pista espectacular, pero no es la central. Y no es la histórica, ¿no? Y bueno, sin nada que decirle mal a la Susan Lenglen, pero me gusta más la chatrier. Pero no solo del ambiente, ¿no? Nos decía Rafa Radar el otro día que es que se nota bastante el juego. Hay más remolinos en la central, mucho más espacios. ¿Qué es diferente a jugar? La central es más amplia. Sí que da una visión más amplia. La Lenglen tiene ese oval, ¿no? Un poco ovalada, pero tampoco soy muy maniática, la verdad. Bueno, supongo que te gustaría recordar estas imágenes, que no sé si las has visto cien mil veces, un millón, o no. O no eres muy de verlas, pero hay que recordar lo que hizo Garmini aquí hace dos años. Precisamente en 2016 se cruzó con Kundesoba y te cruzaste también en semis con la rival de día de hoy, con Stosu. Sí, me están tocando rivales difíciles, pero al final no importa, porque jugar contra ellas y ganar te da una extra de confianza. Y creo que está yendo bien, es muy bonito ver esas imágenes, pero este año ya no importa. Ahora es quién va a ganar y qué va a pasar. Y el trofeo ya lo tengo en casa, así que eso es bueno. Daría bien tener dos, ¿no? Y tres, claro. Felicidades, ¿no? Y a seguir así. Gracias. Esta noche en Pasando Bolas podrán disfrutar de la entrevista completa. Bueno, Mats, hoy Garmini ha estado a un nivel muy, muy alto. La verdad es que no le he dado ninguna opción a Samantha Stosur. Ahora mismo, desde luego, es una favorita conquistar su segundo Roland Garros por cómo está jugando, por cómo ataca la bola en todo tipo de situaciones. También por cómo defiende. Meten muchísima presión a sus rivales. No estamos muy acostumbrados a ver en el tenis femenino este tipo de tenis. Porque es como que no se esperan a Muguruza venir a atacar de esa manera. Y hoy Samantha Stosur ha sufrido por la agresividad de Garmini. No solemos ver mucho en el tenis femenino que las chicas suban a la red. Pero ella lo está haciendo, lo está haciendo muy bien. ¡Suscríbete al canal!